El día de hoy Hoy revisitaremos un miedo que alguna vez muchos, si no es que todos, hemos tenido en algún punto de nuestras vidas. El miedo a que nuestros muñecos se muevan solos. Solamente el imaginar el escenario de un objeto inerte moviéndose por sí mismo es bastante aterrador. Más aún cuando éste tiene rostro y cara. Algo así como los juguetes o adornos que seguramente tú tienes en tu casa. En esta ocasión decidí dedicar un espacio completo a este miedo. Y para ello te traigo este listado de aterradores videos de muñecos que fueron grabados moviéndose solos. Comencemos. El administrador del canal MindC TV compra una muñeca supuestamente embrujada por Ebay. Tras varias sesiones con Spirit Box y lector de campos electromagnéticos, decidió grabarla toda la noche. Y a horas de la madrugada, captó esto. ¡No! No! Noticias de la madrugada, vista la madrugada, aboveón a la madrugada, aircraft security 니 kilos고. Ahora, sigas la madrugada desarrollando tuенное y desplazado y transparente. Estbir�� detrás de la madrugada, si te descre chaos al más del sueño. ¿Será que esta muñeca en realidad está poseída? Luisito comunica. Él es un youtuber bastante reconocido en toda habla hispana. Algunos de sus videos, aunque son de temática paranormal, él no se dedica de lleno a esto. Es por eso que esto que pasó en uno de sus videos más recientes dejó perplejos a varios. Una batería externa que tiene la opción como para escuchar música, como que tiene unos audífonos ahí que chicle y pega, sirven chicle y pega. El video se trataba de unos audífonos, algo bastante alejado de los espíritus, posesiones y cosas así. Es más, él lo está grabando en su casa, por lo que este material inundó a internet de comentarios y teorías. En el siguiente video, dos amigas estaban bailando para subirlo a TikTok. Algo de lo más común y corriente. Pero no se dieron cuenta que mientras lo hacían, uno de sus muñecos estaba moviéndose. El movimiento es bastante delicado. No fue fuerte. Pero aún así, cuando ellas subieron el video y se dieron cuenta de ello, el terror, sin dudarlo, la llegó a alcanzar. En este otro material, una persona tenía en sus piernas una muñeca. Por algún motivo, se ocupó de su teléfono mientras estaba ahí, pero sintió como esta misma estaba moviéndose. Si te fijas bien, esta persona tiene sus dos manos ocupadas. Además, que al tirarla no se puede observar algún hilo o alguien que esté detrás moviéndola. Es decir, esta se estaba moviendo sola. Mejoen estaba en una tienda de diferentes artículos de segunda mano cuando vio una muñeca que llamó poderosamente su atención. Él la grabó, pero hasta que revisó bien el video, se percató que esta se había movido frente a él. Música Por muy leve que haya sido el movimiento, ahí estuvo, por lo que él se llenó de terror y de curiosidad por este escalofriante acontecimiento. Si en este punto, el video te está gustando, por favor te pido, considere suscribirte. Muy pocas personas lo hacen. Y si no te gusta, al final te puedes desuscribir. Continuemos. El caso de Fernanda Ni ya es bastante reconocido en toda internet, por lo que hoy no hablaré de lleno de él. Más bien, solo haré un pequeño resumen para ponerte en situación. Ella grababa su colección de muñecas de la sirenita y en el video notó algo extraño. La curiosidad de su público ayudó a que investigara, y acá te presento, lo que para mí son sus videos más misteriosos. Les preguntaban que si estaba obsesionada con la sirenita. Esto es solo una parte de la colección que tengo. En tres frases, verga. Se los juro que no es la primera vez que esa muñeca empieza. Amigos, grabar el video de ayer y antier fue muy mala idea. No sé si sea paranoia, pero todo el día estoy sintiendo como si alguien se me acercara. O sea, siento pasos, me explico. Siento como que retumba el piso, como si alguien se estuviera acercando y no es nadie. En el video que grabé ayer, se aprecia que algo se cae así. Me acabo de dar cuenta que es el cangrejo. El cangrejo se cayó. Recuerden esta imagen. Yo ya me voy, la verdad, ya no me gusta estar sola en esta casa, pero recuerden esto. Después del último video horrible de ayer en el que este teléfono mueve los ojos, para esto quiero mostrarles que únicamente los mueve si hace este movimiento. Este caso siguió su curso y al día de hoy, ella no habla mucho de este tema. Supongo que por el hecho de que desde que lo hizo, las cosas empezaron a empeorar en su casa. Mina Bruzón compró una muñeca en la tienda de segunda mano. Esto por el aspecto tan terrorífico de la misma. Y cuando le hacía una pequeña review para sus suscriptores, pasó lo siguiente. Cuando la muestra y sin que ella se percatase, la muñeca mueve su cabeza. Esto de forma bastante notable, pero podemos decir que por la antigüedad de la misma, esto sería un tanto imposible. Otro video de una muñeca antigua que parece cobró vida es su vida por el youtuber Smith. Esta comprada por su antigüedad, dado a que es una reliquia hecha de porcelana. Se les hizo un bello adorno, pero notaron que esta mueve su brazo derecho. Es más, lo hace frente a la cámara. No. 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 lo que apenas se ve. Andy Gross es un ventríloco profesional. Nos cuenta cómo entre su colección de muñecos hay algunos que suelen moverse solos, por lo que una noche deja una cámara grabando y justamente grabó una prueba de lo que él mismo estaba asegurando. La cabeza de uno de ellos hace un movimiento bastante notable. Andy explica que aunque el muñeco tiene partes movibles, ese movimiento no es del todo fácil para hacerlo tan solo la gravedad. Como siempre, al final, tú decides. Pero ahora dime tú, ¿qué opinas al respecto de estos videos? ¿Tendrás la explicación de alguno de ellos? Si es así, por favor no te vayas sin dejármelo en los comentarios. Me gustaría leerte. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que si puedes, lo compartas y le des a like. Eso me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy el Julio López.